Hay todos los peligros habidos, es una odisea en la que la gente asume como posibilidad de sobrevivencia, incluso no escasa, pero sí bastante comprometida, o sea, ahí no sé, una probabilidad sobre 10 de que muera la gente, y ya uno no se metería en algo que signifique que tiene 10% de probabilidad de muerte segura, pero ese es el caso de atravesar esa jungla. Ahora, más que el paso en sí mismo, es la cantidad de riesgos acumulados que llevan a la gente a esa aventura, ¿no? ¿Para qué puede decir uno si está instalado acá en el norte con, yo no voy a decir con todos los problemas resueltos, pero con ese de carecer de la libertad, no. Uno puede, incluso uno está en círculos familiares que le evitan las penalidades mayores, o sea, hay muchos atenuantes para opinar de manera tranquila y sin exasperación y sin presión qué es lo que uno debe hacer, pero las personas que están en esa situación, ¿a qué han sido sometidas durante meses y largos años que les lleva a ver eso como la única posibilidad real de alcanzar lo que mucha gente llama un sueño? ¿Pero cuál es el sueño? Venir a Estados Unidos, atravesar toda Centroamérica a pie para llegar de coyote en coyote, pasar con todo lo que tengan de ahorros invertidos en esa aventura, de llegar a los Estados Unidos para llegar aquí. ¿Qué lograr? La verdad es que yo no me logro poner en los zapatos de nadie que haya emprendido esa travesía, o que quiera hacerla, menos todavía los que quieran hacerla sabiendo todo lo que pueda ocurrir. Serioso. Siempre hay una alta probabilidad de pasar y llegar vivo al otro lado. El problema es la cantidad de riesgos cuando le sumas una cantidad de atenuantes en contra. Por ejemplo, vas con familia, vas con un niño, llevas a un enfermo, te enfermas en el camino, no llevas dinero. O sea, hay como 100 cosas que condicionan que tenga éxito o no la operación. Y hay mucha gente que se lanza con todos esos factores en contra, sin embargo, se lanza a esa aventura. ¿Para qué puede decir uno, mujer? ¿Qué puede decir uno? ¿Desaconsejarlo? Sí, uno, por ejemplo, si una persona le pide un consejo que quiere suicidarse, tú, por supuesto, le dices no te suicides. Y si se mata, ¿qué haces tú? Te faltó más énfasis en ponerlo, digamos, en alerta sobre los riesgos de morirse. Se ha dicho de todo, se ha hecho de todo. Pero hay gente que es la responsable de esto y es la que menos habla. Son los que han tomado la fría decisión de llevar el país hasta este nivel de locura. ¿Quién decidió que el 5 de julio en el paseo a los próceres paseen a un muñeco inflable llamado el superbigote como símbolo de la independencia venezolana, a la cual deben rendirle culto los cuerpos armados del país? ¿Pero qué clase de cipotes tenemos al frente de esas Fuerzas Armadas de Venezuela que toleran semejante burla? La fecha dejó de ser importante desde el momento en que todas las instituciones fueron pulverizadas. Y la memoria colectiva ha sido, de hecho, maltrecha y empujada a una distorsión absoluta de la historia y del presente. Entonces, ¿qué queda por constatar si no que el país ha entrado en un camino sin retorno hacia la barbarie? O sea, su Fuerza Armada es esta rochela de imbéciles que pasean detrás de un muñeco inflable llamado el superbigote por añadidura que celebra la gesta de los libertadores y de la independencia y de una batalla que nos costó o le costó a los venezolanos de esa época miles y miles y miles de muertos, coronando 10, 12 años de guerra que dejaron asolado el territorio del país, lleno de cuantas privaciones puedan imaginarse. ¿Es esa la manera de conmemorar? Bueno, está hecha a esa fecha y su escenario, digamos, al nivel de la pútrida clase política que dirige este país y de la pútrida clase militar que le acompaña en sostener ese régimen de oprobio. Entonces, ¿qué podemos constatar si no que el país se fue a la mierda hace rato y que esta gente solo administra una especie de botín allí con la que tratan de adueñarse de lo que quede y raspar la olla más no poder para vivir en privilegios absolutos? No, realmente, mire, estas cosas no dan ni ganas de comentarlas, ¿sabes? Porque es un nivel ya de destrucción de lo que fue la nacionalidad que uno no se anima siquiera a ser consciente. Pero ¿para qué vamos a ser más conscientes de lo que ya somos? ¿Qué vamos a ser más conscientes?